Ahora viene el iPhone 15. La verdad es que el iPhone 15 se parece obviamente a su predecesor, el iPhone 14, pero tiene algunos cambios. Lo primero es que recibe la isla dinámica en la pantalla, que la verdad al principio todos la veían como súper tonto, pero se le ha logrado dar un muy buen uso a ese espacio con el tema de notificaciones, con el tema del Face ID, para las live activities, para ver deportes, para ver estado de vuelo, para ver temporizadores y un montón de cuestiones. Los desarrolladores tienen más imaginación que yo para poder hacer estas cuestiones y la verdad es que le han sacado el partido súper bien. Ahora el modelo base viene con isla dinámica. El mismo diseño de aluminio, solamente con un poquitito más redondeado en los bordes y ahora el color está incrustado en el vidrio de alguna forma media rara. Por supuesto que el iPhone 15 al fin tiene USB tipo C. Vamos a dejar de usar los cablecitos Lightning al fin. El tema es que no dijeron qué tipo de USB C era. Tan tan. Lo más probable es que sea USB 2.0, que es lo mismo que tenemos ahora con todos los iPhones mediante Lightning, pero mediante USB tipo C. ¿Por qué creo que va a ser así? Porque en las páginas de Apple, en las especificaciones, en ninguna parte dice que es USB 3.0 como sí lo dice en los iPhone 15 Pro y Pro Max, que también yo esperaba Thunderbolt en los 15 Pro y Pro Max con velocidades buenísimas, pero creo que se lo van a guardar para el próximo año. En cinco colores bien bonitos se presenta el 15. Está disponible en rosado, en amarillo, verde, azul y negro en dos configuraciones de 6.1 pulgadas y 6.7 pulgadas el iPhone 15 Plus. Plus. Más. Díganle como quieran. Está bien. Algo bueno que se gana este equipo es la cámara de 48 megapíxeles que vimos el año pasado en el 14 Pro. Ahora es parte del modelo 15 base también, lo cual nos va a permitir, por supuesto, sacar fotos en RAW. Y esto está bueno, pero realmente la gente no va a usar esta característica mucho. Yo que uso mucho el teléfono, saco muchas fotos, creo contenido de bla, 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 bla. Creo que la única vez que usé las cámaras de 48 megapíxeles fue para hacer la revisión del teléfono y nunca más. Tomo fotos de forma normal, como cualquier mortal, y no estoy usando mi teléfono para tomar fotografías de paisaje, animales o lo que sea. Aunque sí he estado explorando el tema de los retratos últimamente y se ve bien bonito. El mismo sensor de 48 megapíxeles le permite hacer un crop para tener una imagen de 2X en teléfoto, pero sin perder calidad. Va a ser como tener un zoom óptico. Apple dice que es como tener una tercera cámara, pero... Sí, es como tener una tercera cámara, pero no es una tercera cámara. De todas formas, esto yo lo he probado con el 14 Pro, porque también tiene esa característica y funciona súper, súper bien. No puedo decir absolutamente nada. De verdad es como tener un zoom óptico. Respecto del procesador, el chip incluye el A16. El del 14 Pro ahora pasa al 15. Ya sabemos que este procesador es bastante bueno, es súper eficiente y es muy rápido. Yo doy fe de que este teléfono es muy, muy rápido y estoy súper contento con la performance. Creo que nunca se me ha quedado pegado, nunca se me ha reiniciado. Y la verdad es un procesador que ya salió hace un año al mercado y está ultra probado, que es de los buenos. Pero tienen que tener en consideración que tampoco es un gran salto respecto al modelo anterior, porque el A16, que está ahora en el iPhone 15, se está comparando en el mismo sitio web de Apple contra el iPhone 12. Entonces es 40% más rápido que el iPhone 12. 12, 13, 14, 15. Son hartas generaciones para que la mejora sea solo de un 40%. Pero les digo lo mismo de siempre, estamos a una altura del partido donde las mejoras cada vez van a ser más pequeñas porque ya estamos llegando al tope de lo que en realidad pueden dar estas cosas. O por lo menos hasta que lleguemos al iPhone 15 Pro. Las características de seguridad como lo son el aviso de emergencia, la ubicación por satélite, la detección de caída, la detección de choques también están presentes en este modelo. Se hizo por supuesto habitual, pero van a agregar una que está disponible por supuesto solo para Estados Unidos de momento, que es asistencia en ruta. Si estás con algún problema en tu vehículo, no tienes ningún tipo de cobertura de celular, vas a poder usar el satélite para conectarte con un servicio de asistencia en ruta para que te ayuden. No es una emergencia como para que vaya una patrulla de primera respuesta a buscarte, pero sí es una emergencia para derivarla a otro servicio. Y no dijeron qué costo iba a tener esto ni cuánto tiempo iba a estar incluido, pero lo que sí dijeron y lo reafirman desde el año pasado es que el plan de cobertura satelital para este caso de emergencias va a ser gratis durante dos años desde que te compras el dispositivo y lo activas por primera vez. Esto está súper bien pensado porque está pensado para no pagarlo nunca si es que cambias tu iPhone cada dos años. Así que bien por el tema de seguridad. Algo pequeño pero interesante que anunciaron también es que los AirPods Pro de segunda generación van a actualizar su cajita a una con USB tipo C. Y que vas a poder cargar los AirPods usando la batería del iPhone. O sea, el cable C a C conectas uno a los AirPods, uno al iPhone y el iPhone le va a dar energía para cargar los audífonos. ¿Por qué no puedo cargarlos con el MagSafe y hacer carga inalámbrica en reversa? Eso es algo que sí quiero ver. Cargarlo por cable me da lo mismo. Acerca de los precios, se mantienen los mismos del año pasado y a pesar del tema de la crisis en Estados Unidos, la inflación, los materiales y etc. mantienen los precios. El iPhone 15 desde 799 dólares. Recordemos que acá hay un pequeño truco con el tema de la página de Apple y es que cuando terminas de hacer la configuración te agrega 30 dólares por no contratarlo con un plan. Entonces si le pones comprar y le pones que lo vas a usar con tu propio carrier, sube automáticamente a 829 dólares como lo están viendo ahora en el ejemplo. En la versión de 128 gigas va a estar disponible también en 256 y en 512. No hay versiones más grandes. El iPhone 15 Plus, Plus, Más, está disponible desde 899 dólares o mejor dicho 929 dólares cuando finalizamos la configuración y no elegimos ninguno de los carriers que son convenio de Apple. Por decirlo de alguna forma que son AT&T, Mobile y Verizon. Entonces equipos mantienen los mismos precios del año pasado. Ahora viene la guinda de la torta. El iPhone 15 Pro y Pro Max. Lo más notable es que se deja de usar el acero inoxidable que ya llevábamos varios años usando y se reemplaza por titanio. El mismo material que tenemos en los Watch Ultra. Así que re re bueno. ¿Cuál es la gracia del titanio? El titanio es más liviano y más resistente que el acero inoxidable. Ojo, hay un tema de densidades del cual por supuesto que no hablaron donde se tiene que más o menos igualar la densidad para poder ser igual de resistente. Pero creo que lo compensaron con el tema interno porque dentro del equipo va a ser una estructura de aluminio y está unida mediante un proceso especial al titanio. Entonces todo lo que es el borde, la parte externa del equipo es titanio pero la parte interna es aluminio. Entonces se va a mantener bien resistente, bien rígido y bien liviano. Según Apple, cuando yo tome el mío y tome el nuevo de titanio me voy a dar cuenta de forma automática que el de titanio es más liviano. El tema de resistencia se lo vamos a dejar a Zach del canal de JerryRigEverything para que él intente romper ese iPhone en su test de durabilidad. Así que voy a estar atento a ese video y les dejo el enlace a su canal abajo en la descripción. Este sí viene con un nuevo chip que es el A17 Pro. ¡Ojo! El chip ya no se llama A no sé cuánto Bionic. A17 Pro es un chip específicamente diseñado para el celular Pro de la línea de Apple. Contamos con un nuevo botón de acción donde teníamos anteriormente el Ringer. Así se llama si no sabían. El Ringer, que es esta pequeña palanquita que podemos mover para cambiar nuestro teléfono entre silencio y sonido. Ahora lo va a reemplazar un botón. Va a ser un botón real, no va a ser un botón áptico como habían dicho algunas filtraciones. Pero la gracia del botón es que va a ser personalizable. O sea, no solamente va a servir para poner el teléfono en mute y en sonido. Va a servir para sacar fotos, para encender la linterna, para atajos de la aplicación, atajos o shortcuts. Va a servir también para hacer traducciones, para habilitar la lupa y para un montón de otras cosas que queramos setear en ese botón específico. Espero que sea más de un comando el que le podamos asignar a este botón. Por ejemplo, en la presentación dijeron que tenías que presionarlo y mantenerlo para activar la función. Pero se me ocurre a lo mejor que si lo presiono dos veces, o presionarlo tres veces, o presionarlo una vez y mantener apretado, haga funciones diferentes. Espero que esté habilitado de alguna forma que nos permita múltiples acciones rápidas en un solo botón. Eso sería súper súper entretenido. El iPhone 15 Pro y Pro Max viene en cuatro colores diferentes. Titanio Natural, que es el mismo tono que tiene el Ultra, Titanio Azul, Titanio Blanco y Titanio Negro. Los colores se ven súper súper lindos y van a la par, por supuesto, con la parte de atrás, que sigue siendo igual a la del año pasado, pero un poquitito más redondeada, con este acabado que es opaco y que no es tan resbaloso, tiene un mejor agarre, y con la manzana y la parte de las cámaras en un vidrio un poquitito más glossy, más brillante. Mucha propaganda le hicieron al iPhone 15 Pro y Pro Max con el tema del gaming, y es que mostraron títulos AAA corriendo en el iPhone, de forma nativa. Títulos que solamente habíamos visto en consolas, corriendo de forma nativa y pudiendo usar un joystick, que en la presentación mostraron el de PlayStation 5, pero también es compatible con el de Xbox One y con el de Xbox Series. Así que vamos a ver que esta cosa es bastante poderosa, el nuevo chip A17 Pro, para correr juegos de ese calibre. Y espero que así sea, porque hay mucha gente que usa iPhone específicamente para gaming y que esto les va a venir súper bien. Existen mejoras en la cámara que uno podría decir que suena a poco, pero la verdad es que mejoraron bastante. El sensor principal sigue siendo de 48 megapíxeles, pero Apple te dice que es como tener 7 lentes diferentes y no solamente 3. Y es que el Ultra Wide lo podemos usar como lente macro a 0.5x. También lo podemos usar como un lente de 13 milímetros a 0.5x. El principal se puede usar en 24, 28 y 35 milímetros. Luego tenemos el telefoto a 2x en 48 milímetros y el mismo telefoto a 120 milímetros 5x. Las imágenes se ven súper buenas, por lo menos en lo que promocionaron. Y por supuesto, vamos a tener que tener ese equipo para probar que efectivamente las fotos sean de ese nivel de calidad. Lo que sí y que me pareció fome es que el de 120 milímetros 5x se reserva solo para el modelo Pro Max. Y es que necesitaron más espacio para poder crear este lente especial con unos espejos extra dentro del equipo. Y solamente el Max tenía el espacio suficiente para hacerlo. Así que esa característica va a estar exclusiva para esos equipos. No lo vamos a poder ver en el 15 Pro pequeñito. Volviendo al tema del USB tipo C, recordemos, es 3.0, no es Thunderbolt. Me hubiese encantado que fuera Thunderbolt. Y de hecho en la página de Apple se muestra un cable tipo Thunderbolt. Que son estos que tienen el rayito dibujado. Pero no se dejen engañar. Son conexiones USB 3.0. Si bien son rápidas, 10 gigabit, y es harto más rápido que el USB 2.0, no es la última tecnología disponible como para tener la mayor cantidad de tasa transferencia desde nuestro iPhone a nuestro Mac. Si bien se va a demorar mucho menos en pasar fotos en RAW y en pasar videos en ProRes, no va a ser tampoco que pasemos un video de 40 gigas en un minuto. Se va a demorar un poquitito más, pero es mucho mejor que lo que teníamos antes. Sobre el tema de batería, Apple no habló mucho. Solamente dijo que 23 horas de tiempo de reproducción de video para el Pro y 29 horas de tiempo de reproducción de video para el Pro Max. Por supuesto, carga rápida por USB tipo C y MagSafe. Pero recordemos que la carga rápida por USB tipo C en los modelos Pro llega hasta 27 watts y después va disminuyendo a medida que la batería se va llenando, bajando hasta los 17, 18 watts más o menos, cuando ya está casi al 100%. Y el tema del MagSafe carga a 15 watts y, por supuesto, va bajando a medida que va subiendo el nivel de batería. Factor a considerar. De todas formas, usando el 14 Pro casi un año, te puedo decir que la batería dura un montón. Y, de hecho, si lo tengo conectado ahora es porque estuve toda la mañana trabajando y estuve grabando y haciendo historia y reels para Instagram mientras estaba viendo el evento. Entonces, me consumí más de la batería habitual y ahora está en proceso de llenado. Pero en un día habitual me sobra la batería y, la verdad, estoy súper contento con eso. El precio es un tema que me sorprendió gratamente. Y es que yo pensaba, por el tema del Titán y todo lo demás, es que iba a subir a 1.200 dólares. El tema es que mantuvieron el precio del año pasado. 15 Pro partiendo en 128 gigas por 999 dólares y el 15 Pro Max partiendo en 256 gigas por 1.199 dólares. Acá no están los 30 dólares extra de precio por el carrier, son los precios que están y listo. Está bien bueno. Y, ojo, una buena nota es que el Pro Max parte en 256 gigas, lo cual está bastante bueno. Y esto es un tema porque el año pasado, cuando se lanzó la grabación en ProRes, era obligatorio, el año pasado o el antepasado, cuando se lanzó la grabación en ProRes, necesitábamos al menos tener un iPhone con 256 gigas de espacio. Si teníamos la versión de 128, esa característica no funcionaba y punto. Ahora lo solventan de una forma bastante inteligente, que es vendiéndote como base el de 256. De todas formas, estos equipos, si los van a ocupar para grabar, para fotografía y para todo, si le quieren sacar el máximo partido posible, recomiendo que sea la versión de 256 o por lo menos la versión de 512. Ahí se van a la segura. Y ya con eso terminamos. Ese es el resumen del evento. Lo que el evento se demoró una hora veinte en decir, nosotros nos demoramos mucho, mucho menos. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en uno próximo para informarles las características específicas de cada uno de los equipos y cuáles son sus novedades. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.